Me arrancó, ¿vale? Iba a decir, en el caso de que yo hubiese hecho algo o lo hubiese dejado de hacer, ¿vale? Yo por lo menos no ponía los cuernos, como ha hecho Fabio contigo, que te los puse en cuanto salisteis y seguís vendiendo una historia. Sigue siendo una cornuda igual que yo. Así que deja de gritar tanto el nombre de mi ex, que tú eres igual de cornuda que yo. Compartimos el denominador común de ser cornudas, ¿vale? Otra cosa es que yo lo cuente y tú no. ¡Ariana! Bueno, vamos a pedirle todos perdón a Oriana, los aquí presentes, que lleven flequillo, imagino que habréis pagado los derechos de autor. Pedídmelo, pedídmelo, pedídmelo. Pedírselo, por favor. Perdonadas, perdonadas. Que no me copien, que no me copien. Es que quiero ser tú. Y lo de gracias también es mío, es que quieres ser yo. Quiero ser tú todo el rato. Eres muy patética, eres muy patética. Te has quedado en la época de Gandía Short. Deja de imitarme, deja de imitarme. Tiki, tiki. ¿También imitas a Aileña? También, también. Que vergüenza, que nice, que nice, que nice, que nice. Me voy a pedir para la próxima campaña electoral a la Academia de Monaco.